Gracias, señoría. A continuación vamos a proceder... Señoría, señoría, le hemos advertido... Señoría, vamos a proceder a la votación, diputadas y diputados que votan a favor. Señoría, señoría, ruego vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley número 81 presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Diputadas y diputados que votan a favor. Diputadas y diputados que votan en contra. Diputadas y diputados que votan en contra. ¿Cómo va a votar nadie? ¿Tampoco? Perdón. ¿Tampoco? Repetimos la votación. Ahora repites. Repetimos la votación. Ahora repites. Repetimos. Cuando no vota ninguno de tu grupo, repítese ahora. Señor vicepresidente. Pero que tienes apuntado ocho que han votado a favor. Diputada. Que tienes apuntado ocho que han votado a favor. Le llamo la atención. No se pongan tan nerviosos. No, no estoy nervioso. Tranquilícese, señor vaquero. No, compórtese como vicepresidente de esta Junta. Diputadas y diputados que votan a favor. Pero levantaros. No se han levantado, mira, no se han levantado tres. ¿Cuántos se han levantado de tres? Se han levantado todos. Se lo he visto yo. ¿Ocho? Son dieciocho. Son dieciocho. Diputadas y diputados que votan en contra. Diputadas y diputados que sastienen. El resultado de la votación es el siguiente. Diputadas y diputados que votan a favor. Perdón. Presentes. Cuarenta y tres. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Votos a favor. Dieciocho. Votos en contra. Veinticinco. Ninguna extensión. Queda, por tanto, rechazada la proposición no de ley número ochenta y uno presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa por las participaciones preferentes o deuda subordinada. Señoría, quiero decirle una cosa al Grupo Socialista. Es que los señores que hoy aquí han sacado en contra del reglamento las camisetas estaban acreditados por el Grupo Parlamentario Socialista. A raíz de ahora, ya se le ha advertido para que la próxima vez que acrediten y la gente no tenga el decoro que tiene que tener con la Cámara que representa a todos los castellanos manchegos, el responsable de aquellos que lo acrediten, lógicamente será el diputado que los acredite o Grupo Parlamentario. Gracias. 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 Gracias.